Miraba a mi padre, metido en negocios, le pedí la silla, me integra el negocio Yo sé que estoy echado, pero hoy me he ganado, seguí sus consejos así lo he logrado Con las amistades, honor a mi padre, se tomó un descanso por autoridades Pero sigue activo, es preciso equipo, hoy no está el viejo, pero aquí está su hijo Tengo dos amigos, el cuatro y el cinco, estamos centrados con todo el equipo Voy encarrerado, pero con cuidado, así mi trabajo no corre peligro Ya tengo mi casa, voy acá en mi plaza, aquí todos saben quién es el que baja El whisky las vamos, ya logran el alma, para los negocios yo tengo palabras Yo soy chavo feliz, feliz he vivido, tengo mi familia, mis ojos, mis hijos Quiero ser tranquilo, pero si hay peligro, me hierve la sangre en caliente, me activo Voy encaramado, siempre asegurado, hay unos conflictos, me ando con cuidado Cuando tengo tiempo, me pongo contento, escuchando corrido, con buenos amigos Tengo testigos, lo que he vivido, es fuerte el camino, pero sigo vivo Muchas amistades, muy reconocidos, mi amigo y cuñado, de veras lo estimo Si quiero nadar, algún grupo norteño, hago invitaciones y alegre me empiezo Mi gente a mi lado, también mi cuñado, le gusta la fiesta, estamos acombrados Entre las canciones, algunos corridos, intercambio palabras Así convivimos, ya están invitados, los otros pensados Yo soy chavo feliz, feliz he vivido, tengo mi familia, mis ojos, mis hijos Quiero ser tranquilo, pero si hay peligro, me hierve la sangre en caliente, me activo Chavo feliz, ay no